Aquí en León el candidato panista a la presidencia municipal aseguró con énfasis que llegará al cargo, si lo favorece el voto, agregó yo, libre de compromisos de grupos. Sostuvo que al haber transparentado sus ingresos, su patrimonio y sus intereses, se ayudó a una clara señal. De lo anterior a esto se suma la forma en la que fue designado como candidato. López Antillán agregó que no tiene una lista de militantes panistas a los que debe emplear cuando llegue a la alcaldía, sino que todos tendrán las mismas oportunidades, los panistas, igual que el resto de los leoneses. Ya no lo había dicho aquí en la entrevista del día de ayer, los perfiles eran lo importante de lo que ofrece Héctor López Antillana. Reconoció además que en León, como en todas partes, hay grupos de interés, pero se comprometió a que su administración hará que la participación ciudadana sea representativa de todos los ámbitos de la sociedad. Estas son las palabras de Héctor López Antillana. Transparentando mis ingresos, mis intereses, mi patrimonio, desde ahí da una señal muy clara de que llego libre de compromisos. La segunda parte tiene que ver justamente con la forma en que he sido designado y que estoy aquí. Vuelvo a asegurarles, no traigo ningún compromiso con ningún grupo político, ni liderazgo, ni traigo ningún compromiso con ningún patrocinador.